Los cielos nublados y las lluvias serán los principales protagonistas en las próximas 72 horas. Esto debido a los tres fenómenos que siguen afectando al país. Tenemos un frente frío que se acerca a la región, pero este frente frío lo que hace es aportar más humedad, también induce un sistema de vaguada, esto hace también que la zona de convergencia se active y permite que ingrese humedad desde el Pacífico. Pero a pesar de las lluvias, el clima continuará cálido en horas del mediodía y parte de la tarde. Aún con esta nubosidad, un ambiente cálido durante el mediodía y la tarde. Si las temperaturas en la zona central, zona occidental, rondando máximo de 31 grados centígrados, en la zona oriental máximo de 35 grados centígrados. Además aseguran que el oleaje se mantendrá alto por lo que resta de esta semana y recomiendan a los pescadores tener precaución. William Aguilar, Telenoticia 21. ¡Gracias!